Y estas semanas que hemos estado en ayuno hemos estado orando creyendo a Dios por esta conferencia Mire yo leo mucho el libro mío favorito de la Biblia es Josué, yo leo Josué, Isaías es uno de mis libros favoritos Leo Jeremías, Proverbios, Salmo, pero el libro de Zacarías es un libro que en realidad yo no lo leo mucho Pero hace una semana el Señor me llevó al libro de Zacarías en el capítulo 3 y mira lo que dice Zacarías 3 verso 3 y 4 dice y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitarle esas vestiduras viles Y a él le dijo, o sea le dijo a Josué mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala El Señor quiere darte un nuevo guardarropa, cuantos quieren un nuevo guardarropa Un nuevo guardarropa, el Señor está preparando para ti un nuevo guardarropa, un nuevo vestuario El Señor te quiere vestir de nuevo, te quiere revestir que tú deseches lo viejo y te pongas lo nuevo que él tiene para ti Que abraces las vestiduras nuevas que tienes para ti, la nueva unción, el nuevo nivel de autoridad El nuevo nivel de conocimiento, el nuevo nivel que él quiere llevar tu negocio El Señor quiere que tú abraces eso nuevo y no es en tu habilidad que lo vas a hacer No es en tu fuerza ni en tus conocimientos ni en quien tú conoces Es en la habilidad de Dios, la gracia de él sobre tu vida Es lo que tú vas a proyectar y reconocer que esa gracia de Dios y favor de Dios sobre ti Va a provocar en ti una habilidad para tú hacer las cosas que por ti misma no las puedes hacer Tu vida no es como son tus circunstancias ni como se presentan cosas adversas Es como lo declares tú, como lo creas tú, como te visualices tú Así va a ser tu vida, así va a ser tu vida, gloria a Dios Lo que te quiero decir para que todas aprendamos que a veces suceden cosas que no entendemos No entendemos pero porque no la entendamos no tenemos nosotras ¿Por qué? Cuestionar a Dios, quejarnos con Dios y mucho menos compararnos Compararnos y decir pero mira a él que bien le va, que es un mundano Mira a él que bien le van las cosas, mira como tiene dinero, míralo a él, mírala a ella Que es una mujer que engaña a su marido, mira que bien le van las cosas Nunca te compares porque el día de pago llega, el día de pago llega y no siempre es el viernes Como dice mi querido esposo, el día de pago llega porque todo lo que el hombre siembre eso va a recoger A ti no te importa lo que haga el otro si le va bien o mal que tú sabes Tú nada más que ver las cosas por fuera, tú no sabes Tú concéntrate en ti en obedecer y en pasar las pruebas que te vienen Eso de Junior fue una prueba para ver su reacción, para ver su reacción Si hubiera reaccionado de diferente forma estuviera como el pueblo de Israel cuando salió de esclavitud En lugar de estar en la prueba 14 días estuvieron 40 años y sabes por qué Porque Dios intencionó para ellos ese desierto que fuera un tiempo en el cual ellos se despojaran De sus vestiduras de esclavos y se revistieran con vestiduras nuevas reales Pero como empezaron a quejarse y yo estaba cuando estaba leyendo sobre eso Yo estaba pensando en lo maravilloso que es Dios Mira Dios sabía que él iba a sacar a su pueblo de esclavitud y que iban a pasar por un desierto Más sin embargo el amor de Dios por ellos fue tan grande Que ellos fueron, tuvieron el privilegio de ver los milagros más maravillosos Más maravillosos, abrirse el mar rojo para que su pueblo pudiera cruzar Caer maná del cielo para darle comida que los sustentara en el desierto Por el día que había calor en el desierto el Señor los cubría con una nube Para que el sol no los ahogara, no los fatigara Por la noche que había frío en el desierto el Señor le puso unas lengüetas de fuego Para que hubiera calor y los pudiera averigar a ellos para que no les diera frío Entonces ellos estuvieron expuestos a unos milagros sobrenaturales de Dios Era como Dios diciéndole en medio de ese desierto que ustedes van a pasar Que es un periodo corto de transición yo voy a estar con ustedes Más sin embargo se pusieron a quejarse de todo El maná, uy esta comida ya estoy aburrida de este maná Este maná que ya me tiene harta el maná este De Moisés estoy harto del líder, este líder Señor que tú nos has dado Este líder no sabe lo que está haciendo, este líder no sabe Se quejaban de todo, de todo Y cuando empezaron a compararse Dijeron en Egipto estábamos mejor Cuando éramos esclavos comíamos mejor que ahora Este maná, estamos cansados del maná Cuando estábamos en esclavitud estábamos mejor ¿Por qué nos regresamos a la esclavitud? ¿Por qué nos regresamos? Y eso fue lo que retrasó Y lo que canceló Las bendiciones de Dios para la vida de ellos No, la mentalidad de esclavo no salió de ellos Solamente dos personas creyeron a Dios Que podían entrar en la tierra prometida Solamente dos conquistadores Josué y Caleb La demás, la otra generación no entró No entró, murieron en el desierto Mas sin embargo la generación de Josué y de Caleb Entró a la tierra prometida La tierra de bendición La tierra donde fluye leche y miel La tierra donde hay paz Donde hay prosperidad Donde hay unidad Donde hay amor Donde hay gozo Entraron en esa tierra Josué y Caleb Los dos conquistadores Ellos y su generación Porque ellos dijeron Nosotros si podemos entrar Porque ellos fueron a espiar la tierra A inspeccionar la tierra Y encontraron que en esa tierra Que Dios les había prometido Había gigantes Gigantes que habían que conquistar Más sin embargo Josué y Caleb dijeron Dios está con nosotros Él nos ha dado esa tierra Entremos y vamos a acabar Con esos gigantes Pero la mayoría se acobardó No podemos Que son muy grandes Nosotros no tenemos armamentos aquí Nos van a acabar Y no entraron Lo que dijeron con sus bocas Esa generación no entró Y la Biblia no habla de ninguno de ellos Porque la Biblia no habla de los fracasados La Biblia habla de los conquistadores Conquistadores Mi alma se alegra en mi Dios Dice Isaías 61 10 Mi alma se alegra en mi Dios Porque me vistió Me vistió con vestiduras nuevas De salvación Y me rodeó con un manto de justicia Isaías 43 19 Es aquí Yo hago cosa nueva Pronto saldrá a la luz ¿No lo perciben? ¿No lo perciben? Otra vez Abriré caminos en el desierto Y ríos en la soledad Y ríos en la soledad Ministra, ministra, ministra Venga, venga Y ríos en la soledad Cualquier área de sequía Cualquier área de sequía Cualquier área de esterilidad Cualquier área donde haya Haya grietas El Señor va a rociar El Señor va a rociar El Señor va a ministrar El Señor va a proveer El Señor va a derramar su lluvia ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir A nuestro canal de YouTube Y puedas recibir todas las notificaciones Activando la campanita Para que te des cuenta De todo nuestro contenido más reciente Si este video te gustó Recuerda darle like Y comentarlo Para que muchas personas Puedan seguir disfrutando De contenido como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!